¡Suscríbete al canal! Hay mucho vapor en la regadera, como si alguien acabara de salir Tu cabello está seco, así que debe ser otra persona Es un hombre, está levantada la tapa del excusado Como no está debajo de la cama, pienso que lo metiste en el armario cuando escuchaste que llegué con un día de anticipación Así que... ¿a quién tienes escondido? ¡Santo Dios! Nada cambia Sigues igual de loco ¿No me dirás quién es? ¿Quieres que abra el armario, Joe? Lo haré, ¿sí? Así los dos sabremos que eres un maldito psicópata, eso es lo que quieres, ¿eh? No Gracias La puerta se queda cerrada Pero lo que voy a hacer es contar hasta tres Después le voy a disparar a la puerta Adiós Si quieres evitarlo, solo dime la verdad ¡Gracias! Gracias por ver el video.